Como se manifestó el día de ayer, nadie va a quedar impune de los que han administrado mal la cooperativa. Se está ordenando y ya se están trabajando en auditorías, tanto en el tema del galpón sud, como en el tema del wifi, en el tema de adquisiciones, en el tema de las multas que hemos pagado, porque tanto en el tema interno como en el tema de los administradores va a haber responsables. Y no se va a dejar de lado y no vamos a ser de ninguna manera débiles o sensibles con situaciones que en el pasado han traído malestar a la cooperativa. Los procesos están encaminados, las auditorías también, y esperemos que con el resultado de estos exámenes tengamos a los responsables. Y los responsables tienen que pagar. Como en el tema de los decodificadores, la decisión es taxativa. Vamos a ir a Sucre, a una comisión, a exigir que el Tribunal Supremo de Justicia declare a favor de la cooperativa una decisión que nos permita que los responsables de esta adquisición, que tanto daño le ha hecho a la cooperativa, devuelvan ese dinero que han gastado mal y que en su caso asuman las responsabilidades que me han gastado. ¿Cuánto es el monto, el daño económico a la cooperativa? Bueno, en el tema de los decodificadores, hace tantos años, pero estamos hablando más o menos de un millón de dólares, un poco más este dinero. Se sabe qué personas han sido las que han trabajado en esa coyuntura, pero no solo ese es el trabajo. Son varios los problemas, el tema de los pintados, el tema de adquisiciones, etc. Todos están siendo examinados, la auditoría ha culminado, se les está notificando a los responsables, tendrán que presentar descargos, y si no lo hacen, la justicia tendrá nomás que exigir que cumplan sus obligaciones. En otro tema.